de Trelleu, porque es nuestra reina, Romina Neyl, flamante reina de Trelleu 2013. También le vamos a pedir a Graciela Abram que se acerque al escenario, sabemos que está aquí en el teatro esta noche. Verónica quiere hacerte un presente, un regalo también, porque vos has sido su profesora y parte de la formación profesional. Verónica también te la debe a vos. Graciela Abram, por favor, te invitamos al escenario. Jamil también quiere dirigirse a Verónica, al público presente, y después, Verónica, por supuesto, queremos escuchar tu voz, porque hay mucha gente que quiere reconocerte y escucharte también esta noche. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, para cualquiera que se para arriba de un escenario, tener una sala llena de esta manera es el regalo más grande. Por más que nos llevemos los bolsillos con dinero, en realidad el verdadero premio es tener una sala colmada de gente. A Verónica la conocí hoy, en la mañana, no tenía el gusto de conocerla. Y ella me dice, hoy es mi primer espectáculo. Y si así es su primer espectáculo, yo no sé cómo será el número 10. Realmente, felicitaciones. Bravo, bravo, bravo. Y esto tiene un pequeño secreto, en realidad. Cuando ella me fue a buscar hoy al aeropuerto con su marido, me presenta a una de sus hermanas. Después llego al teatro y me dice, hola, Jamil, yo soy hermana de Vero. Ah. Después al rato, otra, yo soy hermana de Vero. Y otra más y otra más, hasta que veo a un señor de traje con una voz. Bastante peculiar. Y le digo, vos debés ser el locutor. Me dice, no, soy el hermano de Vero. Así que el caballero papá de Vero, un hombre fuerte, aparentemente. ¿Dónde está el papá? No te acerques, no te acerques. Quedate por allá. Y quiero llamar a la mamá de Vero. ¿Dónde está la mamá de Vero? La danza árabe en su origen, en el antiguo Egipto, se ejecutaba para la fertilidad de la mujer. Y he acá el ejemplo claro del resultado de la danza del vientre. Ocho hijos. Que aguante, mamá. Que aguante. Y gracias al maravilloso público de Trelew. Gracias a los padres por apoyar a sus hijos a que hagan una tarea artística. En mi caso empezó como un juego y terminó siendo mi fuente de ingreso, mi trabajo, con lo que sostengo a mis hijos, a mi familia. Yo hice un trabajo de la danza. Quiere decir que esa suerte le puede tocar a cualquiera de los que está acá. Y quiero también mencionar, ya que estoy en esta ciudad, a un futuro talento que está brillando por ahí, que es David Abrán, que lo deben conocer. Y que me parece que de eso se trata, de que compartamos y reconozcamos los nuevos talentos. Verónica, te deseo lo mejor de lo mejor y que sigas cosechando muchísimos éxitos, pero recuerden que también necesitamos dinero, si no, no vivimos. Compren siempre entradas. Muchas gracias. Buenas noches a todos. No puedo hablar realmente, estoy muy emocionada de haber logrado esto. Esto es amor y es lo único que me hace feliz todos los días. Y el aguante de mi familia, de mis hijas, que la he dejado mucho tiempo solitas, a mi marido, a mis suegros, mi mamá, a mi familia en general, los papás de las nenas. No puedo decirles más nada que gracias, gente. Realmente estoy muy feliz de lo que me está pasando. Gustavo, también para vos. Gustavo, también para vos.